Y vamos terminando ya Y ya saben que de un tiempo a esta parte hemos tenido el tino, el magnífico acierto de dedicar nuestro resumen semanal a estos caballeros Ellos mismos se presentan Buenos días Hola, muy buenos días Don Juan Ramón Oye, ¿sabes qué? A los niños les hace mucha alegría de albeerto Sí, albeerto Bueno, oye, chicos, que por cierto, actuáis el lunes en el Auditorio del Centro de Congresos de Barbastro, ¿no? Pues sí, además son las fiestas patronales, las fiestas pequeñas que llaman en Barbastro Y actuamos a las 6 de la tarde y la gente ya está comprando sus entradas porque está habida de la música capela de B vocal Pues nosotros estamos sabidos de escuchar vuestro resumen que nos llevará hasta las 12 del mediodía Amigos, adelante, cuando queráis Hemos aprobado la reforma laboral mediante real decreto Esperamos la comprensión de toda la sociedad española, sus agentes sociales, sus trabajadores, sus empresarios Antes que tranquilo gobernaba En las encuestas arrasaba Qué recuerdos, qué felicidad Ahora que al problema me he tomado Dicen que tras el verano Nos espera huelga general Reformas Reformas El mercado de trabajo Y como buen sindicato Me he de movilizar Así que En septiembre el 29 Da igual si hace Sol y llueve Ni Dios irá a trabajar Yo que creía que había sintonía En vosotros podía confiar No seáis ingratos Por Dios sindicatos No seáis así Yo que creía que bastante tenía Toreando con la oposición Esto no lo aguanto Otras elecciones Me quedo en León Yo soy Nicolás Sacozzi España no va mal No, 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 no Soy Angela Merkel Hispani Bank And he's okay Hay que ahorrar Hay que ahorrar de aquí Y hay que ahorrar de allí No se exige Bruselas Que hay que ahorrar de aquí Y hay que ahorrar de allí Y hay que bajar al 3% el déficit Hay que ahorrar de aquí Hay que ahorrar de allí El gobierno tomará medidas Para hacer más felices nuestras vidas Subir dos puntos el tipo de IVA Freír los huevos con saliva Que tranquilidad me da contemplar Que con la que cae se pueden ahorrar Habiendo sopa con agua de fregar 15.000 millones Hay que ahorrar de aquí Sí, Nicolás Sacozzi Hay que ahorrar de allí Angela Merkel También Ay, qué calor que da la ropa Has empezado primero en Cataluña Y enseguida el gobierno Se ha puesto a legislar Van a prohibir el velo integral Y el burca Y en un sitio oficial No se podrán lucir más Vamos España Se nos ha atragantado el chocolate Pero vamos a digerirlo Ya ha empezado en Sudáfrica el mundial Los equipos están jugando ya Somos favoritos para ganar Muchos han jugado para empatar Alemania echó cuatro goles para empezar Y Brasil ha ganado ¿Cómo era de esperar? Como era de esperar Contra Suiza nos íbamos ya A dar nuestros paseos triunfar Pero otra vez para empezar Con los Alpes hemos ido a tropezar 1 a 0 1 a 0 nos han ganado Ya no pasa nada Podemos remontar A Honduras y Chile Hay que ganar Queda mucho juego en este mundial Muchas emociones Y podemos ganar Todos con la roja En este mundial Y Gasol que ha ganado ¿Sabes? El anillo Sí, sí, sí El segundo, ¿verdad? El de poder El de poder ¿Qué razón tiene? El anillo de poder El de poder Qué buenos Qué buenos B vocal Bueno, el lunes en Barbastro Sí, sí A seis Que seáis felices Gracias, amigos Igualmente Igualmente Gracias Un abrazo Terminamos con B vocal Cerramos la semana El control de sonido Estuvieron José No, José Enrique No, Juanqui Juanqui Gómez Y Raúl Duque Que trajo la bubucela En la relación Guli Mercado Hasta la semana que viene A ser feliz